¡Hola! Si estás aquí, es porque quieres aprender sobre realidad aumentada. En este video te enseñaré cómo utilizar el generador de assets llamado Scenario para crear experiencias lúdicas con Spark AR. En este video combinaremos realidad aumentada e inteligencia artificial. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Yo quiero generar este tipo de experiencia de realidad aumentada, donde utilizando marcadores puedas presentar una escena con cierta narrativa. Lo interesante de esto es que utilizo diferentes marcadores para modificar la escena. Es la historia de un guerrero que pasa por diferentes situaciones, desde ser zombie hasta estar en el espacio como astronauta. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar el paso a paso. Lo primero que debemos hacer es generar assets. Te recomiendo mucho que veas mi primer video donde hablamos de Scenario. Con esta plataforma puedes crear cientos de personajes y escenarios para tus experiencias. Para entrenar nuestro primer asset de juego, necesitamos imágenes básicas. Usaré este guerrero 2D como la base de nuestra experiencia. Pero recuerda que esto es un prototipo. Lo ideal es que tú mismo puedas crear tus propias imágenes para que no tengas problemas con copyright y derecho de autor. Gracias a este usuario por sus assets. Descargamos. Tendremos dos plantillas, es decir, más de 15 imágenes. Ahora sí, vamos hacia Photoshop. Primero editaremos el lienzo. Usaremos la dimensión 512 x 512 pixeles. Como verás, tenemos nuestras imágenes en conjunto, pero necesitamos tener imágenes separadas. Así que lo editamos de tal manera que serán independientes. No hay mucha ciencia, es ampliar y cortar para que solo se vea un solo guerrero por lienzo. Guardamos. Guardamos. Y listo. Repetimos la acción varias veces. Vamos hacia Scenario. En Scenario entramos a Create a Generator. Le pondremos un buen nombre. Y luego agregaremos todas nuestras imágenes independientes. Acá aparece la opción de recortar imágenes. Como las nuestras tienen las medidas exactas, no habrá problema. Vamos avanzando. Iniciamos el entrenamiento. Tomará tiempo. Acá tenemos nuestro generador de imágenes. Le puse otro nombre. Creo que sonaba mejor Warrior. Esta palabra representa mejor lo que queremos hacer. Vamos a generar imágenes. Comenzamos iterando. Recuerda que no todo va a salir bien a la primera. Tenemos que seguir explorando y validando. Comencé con prompts relacionados al pixel art. No eran los resultados esperados. Seguí avanzando. Creo que funcionó mucho mejor escribir voxel art. Este resultado me convenció más. Así que lo usaré como base de mis prototipos. Quitamos el background. Y lo usaremos como imagen principal para nuestro image to image. Este proceso ya lo enseñé en mi primer video de escenario. Así que te recomiendo que revises la información. Modifica su influencia. Sigamos avanzando. Quiero generar un guerrero que tenga una armadura pesada. Esta me gustó. Ahora crearemos un atuendo de astronauta. Este quedó genial. Sigamos explorando. Quiero un traje de tigre. Este me gusta, pero es muy tierno. Pero no importa. Lo usaremos. Elegiré esta imagen para mi ejemplo de traje cyberpunk. Y por último, crearé un traje para Halloween. Este zombi está perfecto. Como vamos a trabajar con marcadores, quiero que el guerrero sea el elemento principal. Y luego iremos utilizando otras imágenes, como los rostros de los otros guerreros modificados para su interacción. Quizá esto te suene confuso, pero ya lo entenderás. Es evidente que para hacer estos rostros, tenemos que usar Photoshop. Es un proceso simple de cortar y ajustar la dimensión para que se vea todo bien. Ahora sí, vamos hacia Spar.AR. En Spar.AR, o bueno, MetaSpark, comenzaremos desde cero. Usaremos la plantilla SharingEffect. Agregaremos nuestro primer target. Aquí agregaremos a nuestro guerrero. Luego le agregaremos un plano. Y esta contendrá la misma imagen que el tracker. Por la diferencia que esta estará posicionada con una orientación distinta. Date cuenta que nosotros trabajaremos para que el marcador se mire desde arriba. Por eso el guerrero está posicionado de esta manera. Agregaré otro marcador. Esta vez será la cabeza de zombi. También le agregaré un plano con la imagen idéntica del zombi. Estamos generando el mismo ejercicio que del primer marcador. Ahora lo que debemos hacer es mejorar nuestros marcadores. Ajustamos un poco. Como recomendación, un marcador no puede ser transparente. Por eso tenemos que agregarle fondo al guerrero. Y para que se vea mucho mejor, el resultado del zombi también debe ser transparente. Y así quedaría. Los marcadores con fondo y los resultados con transparencia. Todo esto lo hice en Photoshop. Es un proceso muy sencillo. Ahora queremos que cuando aparezcan los dos marcadores en simultáneo, salga solamente nuestro guerrero zombi y desaparezcan los resultados independientes. Es como tener el resultado compuesto. Por eso en Spark AR agregaremos un segundo plano. Esta vez dentro de la jerarquía del zombi. Este plano estará posicionado al igual que los otros. Le agregamos un material. Y este tendrá la imagen del guerrero zombi. Ajustamos un poco mejor. Abrimos el patch editor. Arrastraré el primer target, donde aparece el guerrero. También agregaré el patch llamado NOT. Y luego conectaremos el visible del resultado del zombi. Y lo que quiero decir con esto, es que cuando el sistema identifique el marcador del guerrero, no debe aparecer la cabeza del zombi. Ahora haré lo mismo para el segundo marcador. Pero esta vez ocultaré al guerrero. Será la misma lógica. Con esto podemos indicar que cuando el sistema vea los dos marcadores en simultáneo, desaparezcan los dos resultados. Pero falta un paso adicional. Agregaré el patch llamado AND. Y lo conectaré de esta manera. Finalmente conecto el visible del plano, donde vemos al guerrero zombi. Y así quedaría. Lo que estoy diciendo aquí, es que cuando veas los dos marcadores en simultáneo, desaparezcan sus resultados individuales. Pero muestre siempre el resultado conjunto, que es el guerrero zombi. Solo falta un detalle adicional. Tenemos que crear la atmósfera. Así que vamos a utilizar Automatic 11-11 para generar paisajes simples sobre cementerios, temas de Halloween y cosas creepys. Aquí también tenemos que experimentar hasta que encontremos el paisaje correcto. Este me gusta. Tenemos que dividir la imagen en dos partes, pues una estará en el piso y la otra será el fondo detrás del personaje. Para eso trabajaremos con Photoshop. No te preocupes, que toda esta información lo dejaré en mi Patreon. Regresamos hacia Sparer Yard. El guerrero zombi será el responsable de la jerarquía de las nuevas imágenes. Vamos a crear un plano. Posicionamos correctamente. Este tendrá la imagen del bosque. Si te das cuenta, el zombi, por más que sea transparente, hay que ajustar una parte para que trabaje bien con el fondo y los otros planos. Seleccionamos el material del zombi. Y activamos el Alpha Test. Mueve el Cut Off hasta que estés de acuerdo con el resultado. Listo. Agregaremos la imagen. Y ajustamos. Creamos otro plano para que esté en el suelo del bosque. Mejoramos su posición. Y claro, agregaremos la imagen del suelo. Ahí está. Se ve muy bien. Ahora sí, por fin vamos a probarlo. Acá tenemos a nuestro guerrero. Puse el marcador y apareció su resultado. Y si agrego el rostro del zombi, aparecerá el resultado relacionado. Todo bien. Pero ¿qué pasa si pongo los dos marcadores al mismo tiempo? Se activará la experiencia final. Acá está el guerrero zombi en el cementerio. Quito el rostro del zombi y pongo el casco de astronauta y esto pasará. Y ahora agregamos el casco de Cyberpunk. Date cuenta las diferentes opciones que he creado. Todo esto es gracias a Asinario y al poder de los marcadores en simultáneo que nos ofrece Spary Art. Ya sabes que dejo todos los archivos en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!